Bueno, tras 29 horas de debate, los diputados aprobaron este paquete conocido como la Ley Bases. Exactamente, una muy buena noticia para el gobierno de Javier Milei y la negociación ahora pasará al Senado. Donde la situación puede llegar a ser más compleja, aunque hay expectativas porque el gobierno está tratando de tender puentes con los gobernadores de cada provincia y así asegurarse los votos en el Senado. La votación de la Ley Bases recibió 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. En el debate en particular se aprobaron las facultades delegadas de Javier Milei, las privatizaciones de una decena de empresas del Estado, la reforma laboral, entre otros. Además, el paquete fiscal que incluye un blanqueo, la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y las modificaciones a bienes personales se aprobó en general por 140 votos a favor. El oficialismo logró avanzar en la Cámara Baja contrariamente a lo que había pasado en sesiones extraordinarias con el apoyo de sectores dialoguistas de la oposición como el PRO, parte del radicalismo, hacemos coalición federal y el interbloque de innovación federal. En tanto fue rechazado por Unión por la Patria el interbloque del frente de izquierda y sectores minoritarios del radicalismo y hacemos coalición federal como el socialismo y Natalia de la Sota.